Hola de nuevo a todos soy Canina Raffin bienvenidos a todo vapor comenzamos hoy con una serie de tres vídeos que creo que van a ser interesantes para muchos de vosotros sobre todo los que os preocupáis más por el tema de rendimiento de las baterías que baterías son las mejores y demás que es un tema que suele interesar bastante a todos aquellos que vapeamos hoy empezamos esta serie de tres vídeos como digo a la que decidió llamar battery wars hoy es el primero de los de estos tres episodios me he hecho de una cantidad bastante grande bastante importante de modelos de batería de los más utilizados o de los que se dice que son los que dan mejores prestaciones otros que he metido sólo a efectos de test o de comparación en estas comparativas y me he juntado con tanta cantidad de modelos de batería que creo que lo correcto es dividirlo en tres episodios que van a ir por las distintas medidas de batería tendremos un vídeo que es el de hoy para las baterías 21 700 tendremos otro vídeo para la batería 20 700 y otro para las 18 650 como digo he intentado incluir una gama de batería suficientemente amplia y sobre todo que incluyera las baterías de las que más se hablan las más populares las que más se suelen recomendar y este tipo de cuestiones las que más se compran en tienda distintos motivos por los cuales he intentado que la gama de batería que os quiero presentar en cada uno de estos tres vídeos sea bastante representativa de lo que la gente más suele buscar de lo más popular sobre todo en el mercado o de lo que más se suele recomendar hecha esta introducción hoy vamos a empezar con los modelos de batería 21 700 para este vídeo tenemos un total de seis baterías ahora vamos a empezar presentando los seis modelos que os traemos hoy a examen vamos a hacer una serie de pruebas hoy aquí en el vídeo yo ya he realizado una serie de mediciones sobre todas ellas y ahora iremos haciendo unas distintas clasificaciones y al final veremos lo que a casi todos nos interesa más desde un principio de una batería que la potencia que da cuánta intensidad de amperaje es capaz de dar a un atomizador y haremos unas mediciones para ver su salida de potencia en vivo vamos a empezar hablando primero de los seis modelos que traemos hoy a examen las tengo aquí ordenadas aquí encima de la mesa y la primera que vamos a ver hoy va a ser la samsung 40 de una batería con bastante capacidad una batería muy muy popular y con buenas tasas de descarga sobre los 30 amperios más o menos es una batería de la que se habla mucho buena marca y la tenemos por aquí últimamente se está hablando mucho de una marca que es china y que está dando bastante fuerte y de desquecerando que hablar se trata de molizel y ha sacado un modelo que es la p 42 a 21 700 que también la tenemos aquí y es una marca que yo tenía interés por probar me he hecho de una unidad de 21 700 otras para el próximo vídeo que será el de 20 o el de 18 no lo sé y al contrario con el tercero de los vídeos me he hecho con una 21 una 20 y una 18 así que tendremos presencia de molizel en los tres vídeos también la archiconocida la famosísima samsung 30t una de las baterías que es la de lo más potente que tenemos en el mercado una capacidad inferior a la 40 de que hemos visto anteriormente pero con más tasa de descarga alrededor de unos 35 amperios y que es de lo que más se recomienda para las exigencias mayores de potencia y de descarga de batería la tenemos también para examen una batería muy muy popular que es una marca que hay mucho en tiendas y demás se comercializa mucho en la marca golisi y el modelo s35 de su batería 21 700 es uno de los modelos más populares también que vemos en el mercado así que no podía faltar en esta comparativa y después tengo otros dos modelos de batería quizás menos conocidos pero que los tenía y ya me he hecho también los he metido en esta comparativa como quizás un poco como contraste o para tener algunos modelos más por ahí presentes por si los encontráis por algún sitio tengo una batería 21 700 de la marca tesigi y también otra batería de la marca aspire que también se comercializan bastante las baterías de la marca aspire y también la he querido incluir en este vídeo para ver qué tal rinde así que vamos a empezar con la primera de las clasificaciones del día de hoy he hecho una serie de mediciones de test de carga y descarga de todas las baterías deciros que son todo baterías nuevas o con poquísimo uso en alguno de los modelos sobre todo por ejemplo 20 700 son algunos modelos que están usados pero tienen bastante poco uso por lo tanto son baterías a las que les he hecho primero una especie de rodaje les he hecho unos ciclos de carga y descarga para ponerlas en óptimas condiciones y les he realizado unos test de capacidad unas mediciones de resistencia interna lo que ha estado en mi mano con los aparatos que tengo así que vamos a empezar haciendo la primera de las clasificaciones del día de hoy la primera clasificación va a ser con respecto a la autonomía de esta batería la cantidad de miliamperios que son capaces de absorber cada una de ellas vamos a empezar por la que menos miliamperios me ha dado como resultado en cuanto a su capacidad la que de estos seis modelos tiene menor capacidad en la batería samsung 30t esta batería en la que menos capacidad tiene y he sacado unos datos que me dicen que tiene 3260 miliamperios según mis cargadores 3260 miliamperios de capacidad que es la más baja de todas y además con diferencia de todas las 21700 y por contra tendremos una batería con muchísima potencia al menos sobre el papel la siguiente batería que encontramos en esta escala es la tesi este modelo que os he enseñado ahora me ha sacado 3450 miliamperios una capacidad que no es muy grande similar un poquito superior a la de la 30t pero que también veremos después cómo rinde en cuanto a prestaciones la siguiente que encontramos por encima es la golisi s35 3800 miliamperios en una batería muy conocida que sabemos que tiene buena autonomía y que se sitúa en tercera plaza pero por la cola la siguiente que ha obtenido más capacidad en la aspire que os he enseñado también 21700 con 3850 miliamperios de capacidad aquí ya vamos acercándonos al rango de los 4000 miliamperios que hablamos ya de cosas mayores en baterías 21700 la siguiente con más capacidad en la samsung 40 de 4080 miliamperios de capacidad o sea que por encima de los 4000 miliamperios que promete y una batería que también está probado de que además da buen rendimiento en cuanto a salida de potencia también veremos qué tal se comporta en este vídeo y la que más capacidad ha obtenido que son 4220 miliamperios es la nueva modicel la p 42 a de las que tanto se habla últimamente pero que tendremos que ver ahora cómo se comporta a nivel de salida de potencia en los test que vamos a hacer en este vídeo así que en cuanto a la clasificación esta primera que vemos de capacidad la ganadora como vemos es la modicel seguida de la 40t y otros modelos de ahí para abajo como hemos visto en esta clasificación vamos a pasar a la siguiente tanda de datos que obtenido de esta batería he hecho unas mediciones también de resistencia interna lo que os voy a comentar ahora es aplicable a todos los vídeos que vamos a ver en esta serie medir la resistencia interna de una batería es una tarea bastante complicada hace falta aparatos muy especializados y que transmiten una serie de pulsos a través de la batería de más para comprobar realmente la resistencia interna de esa batería hace falta un contacto muy firme para eliminar variables de que no haya un contacto bien firme y demás así que es una cosa que es bastante complicada no obstante he sacado más o menos la media de las mediciones de mediciones y he tomado nota de la resistencia interna de cada una de las baterías para lo que os preguntéis para qué vale este dato se supone y sobre el papel que una batería que tenga menor resistencia interna se supone que dará mayor salida de potencia eso es lo que se supone tendrán menos calentamiento y menos pérdida de energía por la propia resistencia que ofrece la batería al paso de la corriente a través de ella y en este caso la que es peor parada ha salido con 45 milionios de resistencia interna ha sido la batería molifel en la que hemos visto que saca más capacidad en la que tiene mayor resistencia interna así que en principio debería ser la que menor salida de potencia diera pero seguramente nos equivoquemos y estos datos no se verifiquen luego realmente en la salida de potencia que analicemos las siguientes con peor salida de potencia son 2 con 40 milionios que han sido la tesigi y la spy las dos han sacado 40 milionios de resistencia interna por lo tanto un poquito menos que la molifel la siguiente que encontramos por debajo la bolisi s35 que me ha sacado 38 milionios por lo tanto se supone que también debería de dar un poquito más de potencia pero ya lo comprobaremos la siguiente con menor resistencia interna es la samsung 40t que me sacan 23 milionios de resistencia interna y la batería que menos resistencia interna tiene en la que sobre el papel es más potente que en la samsung 30t con 19 milionios así que en este caso en cuanto a la resistencia interna de esta batería la samsung 30t se supone que sobre el papel es la más potente de todas y también cumple con tener la resistencia interna inferior esto es otra de las mediciones que he hecho y esta es la escala o la clasificación que os puedo dar en cuanto a esos datos bueno también en este vídeo de hoy en el de las 21 700 le quiero dar importancia a una cosa que ocurre mucho con este tipo de batería esta medida 21 700 se tratan de unas baterías que varían bastante en tamaño en cuanto a diámetro lo cual hace que no podamos poner todas las baterías que son más anchas no las podamos poner en todos los mod 21 hay mod 21 que vienen muy muy ajustados en cuanto a tamaño y las baterías que tienen mayor diámetro no entran en todos los tubos por lo tanto también he hecho una medición de lo que es el diámetro de todas estas baterías de estos seis modelos en cuanto a las mediciones de las baterías como veréis difieren del orden de 7 décimas de milímetro más o menos lo cual hace que como ya hemos podido comprobar en algunos vídeos no en todos los tubos puedan entrar toda la batería o en todos los mod en algunos entre muy apretada y similar en cuanto al diámetro las más gordas de todas estas baterías las que tienen mayor diámetro han sido en las mediciones que he hecho la de aspecto el modelo de aspecto es la más gorda de todas y tiene 21 con 86 milímetros muy muy próximo a los 22 milímetros no a los 21 que debería de tener la siguiente por debajo es la tesis la tesis y tiene 21 con 70 por lo tanto otra batería también bastante gruesa una batería muy conocida por ser más gorda que las demás es la gol y si s35 es una batería muy popular y que a muchas personas les ha dado problemas de no entrarle en algunos modelos de tubo o entrar muy apretada en alguno electrónico así que 21 con 61 milímetros de diámetro es lo que la convierte en la tercera más gorda de esta serie la siguiente por debajo es la molice esta nueva molice el p42 a tiene 21 con 34 milímetros por lo tanto ya estamos medio milímetro por debajo que la más gruesa de todas ellas ya se van apreciando las diferencias una batería que se sitúa en un rango digamos intermedio y tanto la samsung 30t como la 40t son las baterías más finas de todas por lo tanto las que más posibilidades tendrán de entrar en prácticamente todos los modelos de 21 700 estas con seguridad yo nunca he tenido problemas en ningún dispositivo 21 para meter ninguna samsung 30 o 40t ambas miden 21 con 15 milímetros de diámetro todas están por encima de los 21 milímetros pero como veis hay un gran rango de diferencia en cuanto al tamaño y algunos fabricantes no le dan suficiente tolerancia para todas las baterías por ejemplo hacen un tubo de 21,4 21,5 y hace que no todas las baterías puedan entrar las más finas si lo hacen pero la más gruesa no así que este creo que es un dato también importante para evitar estos problemas con baterías 21 700 bueno pues vamos a pasar a la última medición que me queda por hacer sobre estos seis modelos de batería y que vamos a hacer aquí juntos vamos a hacer una prueba de caída de voltaje entre todas estas baterías vamos a hacer una comparación utilizando mismo atomizador y mismo mod para todas las baterías de manera que la única variable entre prueba y prueba va a ser el modelo de batería siempre que hagáis este tipo de pruebas para hacer una comparativa por ejemplo en un modo mecánico y queréis hacer algún tipo de medición de este estilo tendréis que mantener todas las variables igual en tanto a modo atomizador o batería en función de lo que queráis hacer la prueba si por ejemplo queréis ver la conductividad de un tubo tenéis que mantener siempre constante el atomizador y la batería si queréis ver por ejemplo la potencia de una batería tendréis que mantener constante atomizador y tubo y cambiar únicamente la batería para hacer una comparación estas mediciones siempre son muy variables yo a veces hago por ejemplo una prueba de caída de voltaje de un mod y hay gente que me pone que ellos lo han medido y que le dan más eso es muy normal porque estáis utilizando probablemente otra batería o incluso aunque utilicéis la misma batería puede estar en distintas condiciones y el setup que tengáis montado probablemente no sea exactamente el mismo y pequeñas variaciones por ejemplo en el horneaje de la resistencia o la conductividad del propio atomizador que estéis utilizando pueden afectar a la lectura y a la salida de potencia por lo tanto todas estas pruebas son siempre lo tenéis que hacer como lo voy a hacer yo ahora de manera digamos local con vuestra propios atomizadores vuestros propios tubos y es difícil comparar las mediciones que yo de aquí con los otros resultados que vosotros podáis obtener no obstante aquí vamos a mantener como decimos atomizador y mod constante para todas las pruebas para sólo tener la variable de las baterías y ver qué potencia que entrega de voltaje es capaz de dar sometiéndola a una misma tasa de descarga de amperaje una misma resistencia en este caso utilizaremos el el atomizador que tengo preparado para todos los test que realizó en el canal iremos tomando la medición de la batería antes en reposo antes de la prueba y durante la prueba la volveremos a medir y veremos cuál es la caída de voltaje de cada una de estas baterías y la salida que da y veremos cuál es la más potente de todas así que vamos a empezar con estas pruebas pongo la cámara hacia abajo y empezamos bueno pues aquí tenemos a las seis contendientes del día de hoy estos seis modelos de baterías 21 700 de lo que nos estamos refiriendo durante todo este vídeo y que ahora vamos a realizar esta prueba de salida de potencia que yo todavía no realizar vamos a realizar aquí juntos antes de nada vamos a medir el voltaje en reposo de todas ellas todas están cargadas pero cada una tendrá un valor un poco distinto así que vamos a empezar por esta primera las he puesto ya para adelantar un poco las he puesto en el orden que yo creo que van a resultar de peor a mejor no me preguntéis por qué en la 30 te yo la pongo aquí porque imagino que va a ser la mejor y las he puesto en este orden la molice creo que será la segunda y en este orden hasta está la paz del final y vamos a ver el voltaje en reposo por ejemplo de la de la aspari 4 con 15 tomamos nota y pasamos a la tesi y la tesi y tiene 4 con 10 la golisi s 35 4 con 15 la samsung 40 te vamos a verla 4 con 13 4 con 12 la molice él la medimos también y tiene 4 con 14 y la samsung que es la última de las 6 vemos que en reposo está a 4 con 15 bueno y lo que vamos a utilizar para las mediciones de todas estas baterías va a ser como hemos dicho ya antes mismo atomizador con el la resistencia de prueba que tengo aquí que está alrededor de 0 10 más o menos tenemos aquí las piezas del polímetro amarradas con los tornillos a los postes del atomizador para tener una buena conexión y una buena lectura y vamos a utilizar el purgue slam piece el original un mod con muy buena conductividad totalmente fabricado en cobre en buen estado de limpieza y lo único que vamos a ir cambiando es la batería vamos a empezar por esta aspari que habíamos dicho que tenía en reposo 4,15 voltios vamos a colocarla con positivo abajo cerramos el tubo y vamos a hacer una pulsación y aquí en la pantalla veremos el resultado de esta prueba vamos a ver qué salida de voltaje da una pulsación más o menos de un segundo para que todas sean iguales y que todas caigan hasta el mismo nivel y tengamos una medición correcta así que vamos con ello 3,40 vamos a ponerle 3,40 voltios que se me cae en la batería 3,40 el resultado de esta aspari bueno pues la siguiente va a ser la de si que hemos visto que estaba en 4,10 estaba en reposo más baja que las demás vamos a cerrar bien vamos a hacer una pulsación igual que antes más o menos un segundo para una lectura correcta aquí en el polímetro vamos con ella 3,36 3,36 da un poquito menos pero también partíamos de un voltaje un poquito más bajo bueno pues aquí tenemos una de las baterías más populares del mercado en 21 700 la golisi s35 colocamos positivo abajo ahí y todo listo para ver la salida de la golisi s35 vamos con ella 3,37 aproximadamente 3,37 vemos que la salida de la golisi no es de las mejores del mundo por lo que estamos viendo no es de las baterías que den más potencia vamos a pasar a la samsung 40t que es la siguiente de la lista ponemos positivo abajo y vamos con la samsung 40t como hemos visto parte de un voltaje de 4,12 a ver cuánto ha 3,49 3,49 vemos que aquí ya va subiendo un poquito la salida de potencia de esta batería una batería que además de buena capacidad tiene buena potencia también y vamos con la amory cell esta batería tengo yo interés por ver qué tal se comporta dicen que funciona bastante bien partimos de un voltaje de 4,14 en reposo de esta batería cerramos bien ajustamos y estoy notando que la batería no ajusta del todo es como si fuera un poco más baja que las demás a ver que lo compruebe todo que no se ha aflojado nada ni nada el atomizador sigue apretado está bien noto como que no como que el tubo se quiere cerrar del todo y no tiene tanto ajuste como otra por lo tanto puede ser que sea un poquito más baja pero bueno si parece que se ajusta ahí lo tenemos preparado vamos a ver qué tal sale 4,14 vamos a ver qué lectura saca 3,32 pues no me ha sorprendido como yo esperaba esta batería batería de la que se hablaba mucho no obstante como os digo noto que no da una conexión muy muy sólida así que voy a intentar apretar el tubo del todo aunque veo que es que ya no da más el tubo ya no me da más y parece que esta batería es un poquito corta así que a ver si puedo hacer algo para que quede un poquito mejor vamos a ver bueno he intentado ajustarlo todo lo posible cambia un poco la posición de la de apretado bien el atomizador a ver si ahora sacamos una lectura un poquito mejor 3,41 3,41 es lo que nos da ahora vale pues parece que ahora si hemos conseguido un contacto más sólido da menos que la 40t pero si tenemos una lectura un poquito mejor que antes una batería que parece que es un pelín corta y os podéis encontrar con este problema en mecánicos que no tengan mucho recorrido en cuanto a la longitud como hemos visto este pulgue se iba totalmente a cerrado totalmente y no era capaz de apretar bien he tenido tendréis que utilizar por ejemplo una regulación en el polo o similar así que vamos con la 30t que es la última de todas así que vamos a poner esta batería 30t que además va a ser la batería que como veis la he marcado que va a ser la que utilizamos en todos los test que hagamos de caída de voltaje de mod 21 700 y vamos a hacer la prueba con la samsung 30t en principio y sobre el papel la más potente de todas vamos a ver qué número saca un lecho una pulsación más larga de la cuenta y casi casi fundó la resistencia he visto 357 aproximadamente primero se vio 360 si vamos a ponerle el 3.57 que me ha parecido ver en primera estancia por lo tanto una diferencia bastante grande en salida con respecto a sus contendientes aunque parezcan diferencias pequeña tener en cuenta que es una resistencia muy baja y eso se traduce en varios vatios de potencia más así que estos son los números que he sacado voy a hacer las cuentas las rectas digamos de el voltaje inicial menos el que hemos sacado y vemos la caída de voltaje de cada una de ellas bueno pues aquí ya los números han hablado en esta última de las pruebas en cuanto a caída de voltaje hemos sacado tres resultados muy similares entre las tres últimas tanto la gol y si la spire como la de si la gol y si ha sacado 0 78 de caída de voltaje ha perdido contra esa misma resistencia ha perdido 0 78 voltios de su desde su voltaje inicial la spire 0 75 y la tesi y 0 74 lo cual hace que sean tres resultados bastante similares la gol y si la tesi y la spire en cuanto a salida de potencia en vatios la diferencia muy pequeña y apenas lo notaríamos vapeando la siguiente que ya queda por delante ya si hay media y cinco centésimas por debajo está en 0 73 de caída de voltaje ha sido la molicell la batería molicell como hemos visto 0 73 de caída por lo tanto mejor que la tesi y la spire y esta gol y si también por delante de ella ha quedado la samsung 40t con 0 63 de caída de voltaje por lo tanto aquí ya vemos una mejora de una décima completa con respecto a la molicell y la samsung 30t se sitúa se sitúa todavía otras cinco centésimas por delante con 0 58 y es la que queda indiscutiblemente como primera en en primer lugar de esta prueba de salida de potencia estos datos como ya os he comentado ahora en el macro pueden parecer pequeñas diferencias pero si miramos por ejemplo la primera y la última entre los 0 58 de la de la samsung 30t y los 0 78 de la gol y si vemos que hay dos décimas de diferencia por simple ley de on podéis echar los cálculos y esos dos décimas contra la misma resistencia una resistencia que en este caso además es bastante baja de 0 10 se traduce en una buen en un buen puñado de vatios de diferencia en cuanto a salida es notable una diferencia de dos décimas contra un setup de 0 10 así que estos son los datos en cuanto a la salida de potencia tenéis que intentar analizar estos datos de la salida de potencia en conjunto también con la capacidad ahora poniendo en conjunción estos datos veremos cuál en relación su potencia de salida y su capacidad en la que se sitúa en mejor lugar porque te hay que tener en cuenta que aunque por ejemplo la samsung haya sacado el mejor dato en cuanto a salida de potencia también hemos visto que es la que tiene menor capacidad por lo tanto su voltaje caerá antes cuando hayamos dado por ejemplo 5 6 10 caladas o 15 caladas su voltaje se situará por debajo de otra que tenga mayor capacidad lo cual hará que entonces ya la entrega de potencia no sea la misma aunque tenga menor caída de voltaje como partimos de un voltaje más bajo porque tiene menos capacidad entonces ya se comportará al igual que otras baterías esto lo digo por ejemplo entre dos baterías muy similares por ejemplo la samsung 40 te y la samsung 30 te en el sentido de que hemos visto que la 40 te le saca casi mil miliamperios de diferencia eso se traduce que aunque haya una pequeña diferencia de 0 0 5 voltios en cuanto a salida de potencia a favor de la samsung 30 te cuando hayamos dado 12 o 15 caladas el voltaje de la samsung 30 te estará por debajo de la de la 40 te porque le quedará menos energía dentro y ya la 40 te puede ser que a partir de ese momento nos dé más potencia por lo tanto hay que tener un poquito en cuenta la capacidad y la potencia de la batería para que saque vuestras propias conclusiones de cuál puede ser la batería más adecuada para vosotros otra cosa que hay que tener en cuenta es vuestro estilo de vapeo si vapea y con potencia muy muy elevada resistencia muy muy exigente tendréis que ir a las baterías que dan mayor tasa de descarga que por norma general se refleja directamente con las baterías que tienen menor resistencia interna y menor caída de voltaje son las baterías que son capaces de entregar más cantidad de amperios sin ningún tipo de problema debido a su baja resistencia interna y su química interna que le permite ser muy resistente a altas descargas por lo tanto por ejemplo hemos visto aquí que la samsung 30 te sería la ideal o la más adecuada para los está más exigente para los que os gusta hacer el burro sin embargo si vamos bajando en cuanto a demanda de las baterías y tenemos un setup más conservadores con resistencia más alta por ejemplo con una 21 700 una resistencia de 0 18 0 20 o 0 25 o de ahí para arriba entonces puede ser que nos puedan interesar más baterías como por ejemplo la molice el que hemos visto que tiene muy buena capacidad aunque no saque la misma potencia que la 40 te o la 30 te pero la gana a las dos un poquito en capacidad por lo tanto obtendremos una mayor duración de la batería y como no necesitamos tantísimos amperios de descarga porque nuestro setup es más conservador entonces tenemos una batería más adecuada y por eso digo tendréis que adecuarlo un poco a vuestra demanda a vuestro estilo de vapeo y demás condiciones yo en este vídeo simplemente os puedo aportar estos datos que os he dado los miliamperios que tienen cada una los datos de resistencia interna que yo he visto su medida para que sepáis si la podéis utilizar o no en vuestros dispositivos y también este dato que interesa mucho la gente de la caída de voltaje para ver qué batería en la que da más caña así que por aquí dejamos este primer episodio de esta serie de battery watch así que espero que os haya gustado este vídeo que os haya resultado interesante y que os ayude a decidir mejor qué batería de estas que os he podido enseñar hay más modelos por supuesto yo os he traído una selección lo más representativa posible de lo más conocido lo que más encontráis en tienda y otras también a efectos de test de comparativa como está este sigue y estas para que al final no han escapado tantas mal y no tengo nada más que ofreceros por el día de hoy así que espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en la familia sí 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 sí